Una vez más seguimos las tradiciones navideñas y todo lo que conlleva, como es, bueno, pues hemos celebrado la Navidad con familia, me imagino, muchos. Ahora, pues el fin de año, que también cada uno pues lo ha celebrado con sus tradiciones. Los italianos creo que han comido lenteja a nosotros, tradicionalmente las uvitas y el champán. Pero bueno, ahora viene también una etapa muy bonita, sobre todo para los niños, que son los reyes magos tan esperados, Don Merchor, Gaspar y Bartasá, que ya vienen de camino. Y bueno, hay expertos pasteleros, reposteros, que trabajan lo que es la pastelería divinamente. Y nada más que, bueno, estamos hablando de un señor que vino de Francia hace muchos años y que ya vive aquí, bueno, como ya es Marbellín. Ya yo creo que es de aquí, Andalú, y Marbellín, nuestro querido pastelero Regín Brondel, que nos va a hablar de esa tradición, precisamente del Roscón de Reyes. Buenos días, Regín, hemos madrugado esta mañana. Buenos días, y todas las mañanas. Su oficio es un oficio complicado, porque cuando todo el mundo está dormido, usted está ya trabajando para que el pan salga calentito, para desayunar, para que esté todo, todos los restaurantes, tiendas, todas surtidas de pan, de pastelería. Sí, empezamos pronto, empezamos a las dos de la madrugada, todos los días, preparamos todo lo que hay a preparar. El pan, la pastelería, este es el Roscón de Reyes. Yo hablaba de que llevas aquí muchísimo tiempo y ya, bueno, es Andaluz casi, ¿no? Porque con tanto tiempo que lleva. Casi, 20 años ya estoy aquí. Claro, yo llevo haciendo la entrevista ya casi 10, ¿no? Sí, sí, la tienda, 14 años. Mucho tiempo, y aquí, bueno, pues, siguiendo las tradiciones. Yo recuerdo en entrevistas pasadas que hemos hecho, que incluso nos ha hablado usted de las tradiciones, como he dicho ahora, en Italia dice que se come lenteja para fin de año, pero, por ejemplo, en Francia el pastel que coméis para los reyes es diferente al de aquí, al rosco tradicional nuestro. Sí, principalmente en el norte de Francia, París y todo el norte, que una galleta ojaldre con crema de almendra adentro, y automáticamente también la febre, el regalito. Pero fíjese que aquí hay muchos franceses, porque Marbella es un lugar que aquí viven de todos los países, no sé cuántos países hay, pero muchísimos países, me imagino que se la encargarán también para los restaurantes franceses y... Sí, también, también todo, ¿no? También, hacemos mucho, mucho la frangipane, que se llama París, la fabricamos bastante, porque bastante le gusta, y también español que la aprueba, que le gusta, y franceses también. Por María también, pues fíjese usted que tiene una profesión preciosa, reyín, que es endulzar el mundo, endulzarnos a todo. Y ahora sí vamos a hablar de las tradiciones aquí de España, que es el roscón típico de reyes. ¿Cómo se elabora, cómo se prepara, y qué lleva especialmente ese roscón? Bueno, disons que una masa, tipo un pan más rico, con huevo, con azúcar, con mantequilla, avec tipo, ce que llamamos en francés, un tipo brioche, que se levanta, igual que el pan, con levadura, que le metemos flor de azahar, una oncra, y está elaborado, después la decoramos con fruta, caché, y la rellenamos como el cliente quiere. De nata, de crema, de turon, de chocolate, de trufa. Al gusto del consumidor. Al gusto de todo el mundo. Y es que de verdad, reyín, que aquí en Sobrador, los almendros, realmente es el bizcocho más suave, más rico que he probado, porque hay diferentes formas. Yo me imagino que esto como los maestros, lo que dice, cada maestrito tiene su librito. Aquí en el mundo de la pastelería, en la repostería, cada uno tendrá también su truquillo, ¿no? Sí, seguro, cada uno tiene su truquillo. Principalmente, yo siempre digo que viene de la calidad del producto. No, si se mete una calidad de producto, debe salir un pastel bueno, un producto bueno. Y también el cariño que usted le pone. Sí, no, eso es, claro, claro, claro. Bueno, pues tenemos aquí en la mesa el bizcocho, que recién ha salido del horno, como acabamos de ver. Y este ya está casi listo a falta del relleno. Lleva concretamente la fruta escarchada y azúcar también. Sí, azúcar para decorar un poquito, sí. Y darle ese toquecito mágico de las navidades. Pues si le parece, procedemos al relleno y vemos cómo se rellena. Y también la figurita, que siempre ya sabemos. Entonces, ¿quién paga el rosco? ¿El que le toca la haba o el que le toca el muñeco? No, 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 que toca la haba para el rosco, yo creo. O sea que nadie quiere que le toque la haba. Como es bonita, la haba también, de recuerdo. También, bueno, lo vamos a recordar. Bueno, pues esto, una paciencia, hacer el, partir el rosco, pues por la mitad, más o menos, para que esto se rellene. Ahora, ¿de qué lo va a rellenar, señor? Lo vamos a rellenar de nata. De nata. Pues venga, que así que parezca la nieve y eso, como ya está todo nevado, las montañitas ahí de Granada, aquí en Andalucía, tan cerca, por Ronda. Bueno, pues vamos a ver este bizcocho en breve, relleno de nata y listo con sus preparos para comerlo en estos días. Bueno, pues ya con la manga, es una manga pastelera, ¿no?, que se llama, ¿no? Sí, manga pastelera. Ya lleva la nata, que usted mismo ha montado y ha preparado, y vamos, procedemos al relleno. Esto también es una obra de arte, porque tiene que ir todo uniformemente, para que no quede por un lado mucha nata y por otro poca, o sea que esto va totalmente uniforme, ya con la práctica que tiene el rellín, pues lo hace prácticamente con los ojos cerrados, ¿no, rellín? Sí, no es el primer rostro que estoy rellenando. Bueno, rellín, digo yo, esto también lo hay de diferentes tamaños, ¿no?, porque hay familias numerosas o que vienen muchos… Esto es el marondío, el mediano. Ese es el mediano, ¿no? El mediano, sí. Y ahora hay que esconder el regalito, que en este caso que es un rey, ¿no?, es el rey Bartasá. El rey Bartasá, porque se ve así de color. Bueno, qué bonito que ha quedado, qué volumen. Ha quedado perfecta, ideal. Además, que el rosco es que es una cosa muy bonita y que luce muy bien en la mesa y luego de sabor, pues más rico todavía. O sea que ese es el tamaño, diríamos, mediano, ¿lo hay más pequeño y más grande? Sí, más pequeño y más grande. Y siempre en la forma redonda, ¿no? El grande y más ovalo, porque… Vale. Y esto ya, pues está listo para comer. Sí, está listo para comer. Tiene, por ejemplo, si somos un poco la familia y queremos guardarlo, se puede guardar en la nevera y al día siguiente… Sí, se guarda sin problema. Y si no lleva crema, pues mucho más, en calle va a durar un rojo… Si no lleva crema, consejo de no dejarlo al frío, dejarlo fuera. ¿Y se conserva? Y se conserva mejor, se queda blando, porque el frío dulce la masa. Bueno, ¿y qué ha pedido usted para los Reyes Magos? Vamos, como todo el mundo, muchas cosas, vamos a ver cómo se portaría Magos este año. Bueno, pues, quiero que nos dé salud, trabajo y que todo vaya bien. Principalmente salud, que a ver si la gente encuentra trabajo y que podemos seguir trabajando y ayudando un poquito a los que podemos ayudar. Bueno, pues, vamos a recordar que el Obrador Los Almendros está de toda la vida, de Dios que yo recuerde, aquí en la Sincunvalación, que vamos a recordar la dirección y también la nueva tienda que tienen en el centro, en Jacinto Benavente. ¿Nos recuerda, Regi, la dirección de los dos lugares, tanto del Obrador Los Almendros como la que tenéis en el centro, que es muy bonita? Enhorabuena. Sí, la principal, donde se fabrica todo, es la avenida de Trapiche, número 24. Ahora tenemos una tienda más pequeña, que está más en Tricos, de Marbella, avenida de Benavente, número 6. Y bueno, y por encargo, ¿se puede llamar por teléfono y encargar también? Sí, hay que llamar al teléfono de sample 952-863-166 o al móvil 606-64-8364. Bueno, Regi, realmente tenemos aquí un aroma, unos olores, con este rosco tan bonito, tan tradicional, que dan ganas de comérselo, pero bueno, lo comeremos para Regi. Hay que aguantarse las ganas y esperar a que sean las tradiciones. Y ya me imagino que próximamente, ya preparando para el Día de los Enamorados, las tartas esas de corazones para el Día de San Valentín. Sí, sí, claro, claro. Y luego ya las comuniones, y siempre hay... Ya será el tema, el tema cada día. Siempre hay un momento para tomar algo dulce. Pues muchas gracias, Regi. Feliz Día de Regi a usted y a toda su familia maravillosa, y que traiga muchas cosas buenas y positivas para este nuevo año 2014. Gracias. Sí, igualmente. Muchas gracias.